Si te gustan las aventuras, emprender viajes y conocer tu país, esta experiencia es para ti. Un grupo de creativos desarrollaron una plataforma que ofrece viajes sorpresa por Colombia. Así como lo escucha, usted solo debe fijar su presupuesto, uno que otro sitio al que no quisiera ir y listo. Podrá conocer su destino 24 horas antes de viajar. Nos centramos en nuestro desarrollo tecnológico, en nuestro aplicativo web www.escapi.com en donde tú haces todo el proceso de compra a través de 7 sencillos pasos que son seleccionando desde dónde sales, cuántas personas viajas, tu presupuesto, 3 presupuestos fijos, las fechas de tu viaje y ahí se te abre un pool de destinos, destinos diferenciadores como Isla Roots, Quiparate, Isla Salamanquilla, Isla Tintipán muchos que son desconocidos para las personas y tú vas a hacer lo contrario a lo que haces en una agencia tradicional tú seleccionas esa donde no quieres ir y dejas habilitado únicamente a los que te interesa y por último seleccionas el plan en el que vas, que vas en un plan de amigos, familiar, de fiesta, un plan relax, un plan social y ya a través de nuestro sistema se te hace un match con esos destinos increíbles según tus deseos. Escapi ofrece destinos poco convencionales, desde islas privadas hasta increíbles recorridos por el Pacífico y pronto abrirá sus puertas a los planes por Europa. Este sitio pretende dinamizar el turismo y ampliar la lista de lugares preferidos por los viajeros. Esos destinos a nivel nacional podemos encontrar Quiparate, Isla Salamanquilla, Isla Tintipán, Isla Roots, Isla Mocura, son esos destinos poco tradicionales que las personas por lo general no van porque no conocen pues nunca nadie te va a decir oye llévame aquí para ti si no sabe que existe. Son esos destinos diferenciadores dentro de Colombia y ya estamos haciendo viajes de validación premium a low cost a Europa para conocer islas griegas, para conocer Turquía y en general. Usted puede separar su viaje desde dos noches y puede disfrutar de la aventura con 700 mil pesos en adelante. Transporte, alimentación y recorridos cortos pueden estar incluidos y le darán una experiencia increíble. Desde que tú empiezas a hacer todo el proceso de compra por nuestra página web, empiezas a recibir pistas, pistas por WhatsApp y pistas por correo que te van guiando para tu destino. Que te decimos como bueno alista ropa para este tipo de paisaje, de pronto vas para un sitio playero, alista tu vestido de baño, también ahí tenemos marcas aliadas donde nosotros pues con las pistas te van a ir llegando descuentos de diferentes marcas aliadas y por WhatsApp para guiar todo ese proceso. Nosotros en Escape también hacemos un proceso de acompañamiento 24-7 que si tú viajas todo el tiempo vas a estar acompañado de un coordinador operativo, de un líder de tu viaje, para que precisamente al ser sorpresa no quede en espacio para sorpresas negativas sino que todo sea una experiencia positiva. En Escape cada detalle está planeado, usted no tiene que ocuparse de los pormenores y podrá dedicarse enteramente a disfrutar. Con esta novedosa manera de viajar que se convierte en tendencia. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.